en este momento Raúl Gómez y Alejandra Dinegro que son voceros de los de los globers como como se les llama, bienvenidos. Gracias, buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Nicolás, agradecer la invitación porque consideramos que es importante expresar lo que viene pasando como tú bien has mencionado. ¿Por qué no nos explican primero cuáles son las condiciones de 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 trabajo de 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 un glober? O sea, ¿qué es lo que pone la empresa y qué es lo que pone el 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 trabajador? Bueno, actualmente nosotros somos simplemente prestadores de servicios, no somos empleados de globos, somos colaboradores, ¿OK? O sea, no tienen ningún vínculo laboral. No, no hay ningún vínculo laboral, de hecho, la empresa da un contrato donde eso lo especifica totalmente, nosotros somos unos prestadores de servicios, así como un service, por decirlo de alguna manera, ¿OK? Nosotros costeamos todos los gastos de mantenimiento de la de la moto. O sea, ustedes ponen la moto, ustedes ponen el mantenimiento de la moto, la gasolina la pagan ustedes también. El vehículo, el pago del SOAP, todo eso, todo eso detalle técnico operativo que se requiere para que una moto pueda dar un servicio. Ahora, ¿y cuánto ganan ustedes? O sea, ¿cómo es el procedimiento? No les pagan un sueldo, ¿no? No, no, a nosotros no. ¿Cómo ganan? El pago es por servicio. Como bien ha especificado el compañero, la empresa les hace llegar un contrato, o sea, ellos utilizan la figura tradicional de contrato, pero tienen un tiempo mínimo para poder leerlo. Nadie puede leer diez hojas en veinte minutos. Es así de simple. Entonces, ellos asumen todos los gastos y la empresa dice, por servicio yo te pago. Y justamente el motivo de la manifestación de ayer ha sido que hay un precio base. O sea, el precio de ingreso por servicio era de dos cincuenta y han cambiado a un sol veinte. ¿Qué significa que por cada entrega les pagaban dos soles cincuenta? Como base, es dos soles, se partía. Como base. Como base, se partía de dos soles cincuenta. Y ahora les han bajado a la mitad. Ahora les han bajado a más de la mitad. Ahora es un sol veinte. Ya. En términos prácticos, si al mes una persona sacaba mil soles de ingresos, ahora va a sacar setecientos, ochocientos soles. Y de esos ingresos netos, tiene que pagar el seguro, el SOAT, los datos. Y otra cosa es que ellos pagan, cada cierto tiempo, veinte soles por usar la plataforma. ¿Cada cuánto tiempo pagan veinte soles? Cada quince días. Cada quince días. Por el derecho de hacer uso de la plataforma. A Globo le pagan ustedes. Por cada facturación. Yo diría que ellos pagan por trabajar. Más que el derecho a, ellos pagan por trabajar porque aquí no hay ningún tipo de derecho. Lo que la empresa, esta empresa digital, este, española, extranjera, que hace pagos administrativos y fiscales muy mínimos, dicen, los tratan a ellos como colaboradores para no tener ningún tipo de vínculo legal. Pero sí hay, y es demostrable que tienen una dependencia económica, porque de esto vive. Ahora, si uno se accidenta, o se enferma. No, la empresa no cubre absolutamente nada, solamente los cubrimos nosotros. Ahora, si no trabaja, no ganas. Estamos hablando de accidente en el cumplimiento de sus labores, no estamos hablando de cualquier accidente. Es importante. Usted llevando un pedido, cumpliendo con el servicio, se accidenta. Ese accidente no genera ninguna responsabilidad, Globo. Absolutamente ninguna. De hecho, uno notifica cuando uno tiene un accidente y lo primero que pregunta es si el pedido está en buenas condiciones y después le preguntan a uno. Ya te rompiste la pierna. Vamos a mandar, vamos a mandar a otro compañero para que, bueno, rescate el pedido. Pero tu atención de salud es tu problema. O sea, si necesitas una ambulancia a traslarte, eso lo tienes que resolver tú. Eso lo resolvió uno. Ahora, ha emitido un comunicado la gente de Globo sobre este hecho particular y, claro, dice de una manera que a uno llama la atención porque ni siquiera cuestiona nada del fondo, solo dice, no es verdad que van a ganar menos y es que no van a ganar menos porque ahora, con el Sol 20, vamos a tener más pedidos, por tanto van a tener más trabajo y con más trabajo van a ganar igual. Miren el razonamiento. Lo que pasa es que... ¿Eso es convincente? Parece... No, lo que pasa es que... O sea, hoy que va a cobrar menos, Globo va a tener mucho más pedidos. Entonces, digamos, Raúl hacía 10, 15, 20, 30 o 40 pedidos por día, hoy va a ser 80. Claro. Esa es la idea. ¿Y eso qué implica? Que ya no esté 13 horas, que esté 15, 17 horas. No, eso va a ser más trabajo, más esfuerzo, más riesgo. ¿Cuántas horas de promedio al día tiene que chambear una persona, un Glover para, digamos... El tope máximo son 13 horas diarias. ¿13 horas diarias? 13 horas diarias. Y son las 24 horas, pues tú puedes trabajar las madrugadas, en la noche, en el día, dependiendo de... ¿En promedio cuánto es tu ingreso? Varía de la fluidez de los pedidos que uno haga. Pudiera ser de 80 a 100 soles aproximadamente. De ahí tienes que sacar todo el tema de tu combustible. Exactamente. El problema es que eso no es tu utilidad, es tu ingreso, del cual tienes que pagar todos los costos de... Exactamente. La empresa entiende estas cosas tangibles de necesidades de ellos, porque con eso comen, con eso viven, en términos estadísticos y matemáticos. O sea, para la empresa, sus motorizados son números. Porque no existe otro tipo de explicación para que digan que su productividad va a mejorar con este cambio en el pago, porque supuestamente ahora van a tener más pedidos. Pero la legislación, perdona, permite eso, ¿no? Hay un vacío legal, efectivamente. Hay un vacío legal, hay un vacío fiscal, hay un vacío de regulación, de fiscalización laboral. Este tipo de contratación, ¿no está en la legislación laboral? No existe ningún tipo de regulación. Y el debate entre los abogados... Porque aquí no estoy contratando, la idea es, no estoy contratando un trabajador, no genero una dependencia, estoy contratando un servicio y si quieren me puedo hacer otra empresa, si quieren me puedo hacer una persona, si quieren me pueden hacer diez. Esa es la idea de Globo. Esa es la idea de su modelo de negocio, claro. Pero ese concepto, de todas maneras, porque sí se establece una relación laboral, aunque no quieran reconocerlo. Por supuesto. Pero no está establecido en la norma y en la ley del Perú. No, no hay absolutamente nada, ningún tipo de regulación. Hasta el momento hubo un avance en presentar proyectos de ley y yo fui una justamente de las que participó en la redacción de uno de los proyectos de ley y el avance máximo en este tipo de economías es que se pueda regular justamente el vínculo que existe entre esta plataforma digital, que es una empresa porque actúa como empresa, eso hay que decirlo claro, y los trabajadores, porque ellos son personas cuyo tiempo le están brindando esta plataforma para poder trabajar. Y acá en Perú, Globo tiene rostro, tiene gente, yo soy Globo, yo soy el gerente, él es mi gerente del otro, él es mi gerente comercial, existe, él es mi gerente financiero, él es mi hombre operativo, él es mi coordinador, ¿existe alguien que dé rostro por Globo? Las oficinas generalmente las rotan y si hay una gerente de operaciones, pero el acceso a la directiva es bastante difícil, es bastante complejo, de hecho ayer nos brindaron el espacio para sentarnos a conversar con ellos, pues por toda la situación que se presentó. Si tú necesitas resolver un tema puntual, operativo, tienes que pedir una cita a través del aplicativo y no hay citas disponibles. Tú te metes ahorita en el aplicativo y las citas que hay disponibles son de ¿Cuántos Globers hay en este momento? En Lima, por lo menos. Lo que pasa es que... ¿Tienen una idea de cuánta gente? Hay un aproximado de motorizados que se calcula que son entre 5.000 motorizados, pero no existen para las cifras oficiales, pues. Ya. O sea, porque no hay forma de poder ellos contar. ¿Y qué explicación han dado ayer? ¿Por qué esta rebaja tan, tan fuerte? Porque ellos... No es que sea de 2.50, 2.30, es de 2.50, sol 20, casi 60%. Ellos lo que argumentan es que están haciendo un desarrollo tecnológico donde el impacto va a ser positivo en el sentido de que nosotros no vamos a esperar tanto tiempo para poder retirar los pedidos y que vamos a ganar mucho más porque va a haber mucha mayor demanda de servicios. Pero sabemos que eso es algo circunstancial, que eso es solamente durante el tiempo que procede al desarrollo, que ellos mismos no lo tienen definido. Ahora, ¿tú eres venezolano? Sí, señor. ¿No? Y hay muchos... Yo me atrevería a decir que el 85% somos venezolanos, somos extranjeros. Ya. Hay un tema ahí bastante sensible, ¿no? Bueno. Y es el siguiente. Nosotros luchamos día a día porque no es fácil, lo estoy hablando de los motorizados, estar 13 horas diarias en la calle en una moto, el riesgo de la vida de uno es demasiado elevado porque no hay un tema de educación viral de cultura hacia el motorizado. Sin ninguna duda. La dinámica de la ciudad ha presentado una variable extremadamente vertiginosa en los últimos dos años con la incorporación de tantos motorizados. ¿Ok? No está preparada. No está preparada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los conductores te lanzan el vehículo, los conductores de buses, los conductores de colectivos, las mismas personas. O sea, no hay una cultura de preservar a los motorizados. Tampoco es que ustedes sean tan ángeles, digamos. Tampoco es que hay motorizados, me imagino que no debe ser tu caso, pero hay algunos motorizados probablemente por la presión de llegar rápido, probablemente por el asunto de terminar con la entrega y volver a tener otra. Para tener otro pedido. Se meten a veredas, no respetan mucho el tema de los carriles. A veces hay una rendica, un resquicio pequeño entre carro y carro y uno solo le ve pasar. O sea, también hay ambas cosas. Está clarísimo dos cosas. Que Lima ni está preparada, ni es amigable. Nosotros los que conducimos autos no somos muy amigables con los motociclistas. Pero también hay muchos motociclistas que no están respetando mucho este asunto de las reglas de tránsito, ¿no? Sí, reconocemos que sí existen algunos compañeros que no lo hacen. Pero es la minoría. La gran mayoría... Está trabajando. Estamos trabajando porque somos necesarios para la sociedad. ¿Alguna alternativa de solución les han dado en Globo ayer? ¿Alguna alternativa o el tema se mantiene irrefutable? Irrefutable. Una cuestión es que más allá de las nacionalidades, más allá del color de piel, es un tema de derechos humanos, ¿no? El trabajo dignifica al ser humano. Entonces, aquí les están negando la capacidad de ellos de enorgullecerse de su trabajo. No, pero además están aprovechando la... O sea, nosotros hemos llamado mucho la atención acá sobre cómo se explota a los jóvenes y en este caso a los venezolanos que obligados por la... Porque hay, pues, un déficit de empleo, ¿no es cierto? Y tienes que darle de comer a tu... Comer tú y darle de comer a tu familia. Entonces, agarras el trabajo que hayas y aprovechas esas circunstancias para explotar de una manera absolutamente inaceptable a la gente. Hay un punto ahí muy importante y es lo siguiente. La gran mayoría de los motorizados que trabajan para estos diversos aplicativos, como lo decía anteriormente, somos extranjeros, ¿ok? Muchos de nosotros comenzamos vendiendo en los buses de Lima. Fuimos ahorrando, compramos una moto y ahora trabajamos por nuestra cuenta porque es nuestro énfasis de la evolución como persona, ¿ok? Claro. Pero no existe, lamentablemente, esa sensibilidad de ponerse en el papel y en los zapatos de cada uno de nosotros que estamos ahí, que luchamos día a día, que le simplificamos la vida a las personas. Porque muchas de las personas que solicitan nuestros servicios, oye, llévame este almuerzo, llévame esta medicina, el pequeño comerciante que vende a través de las redes sociales, a través del comercio electrónico. O sea, nosotros le damos una dinámica al mercado emergente de la ciudad. ¿Ok? Y necesitamos que se sence... Bueno, la idea sería ver si se puede regular el asunto porque a mí una cosa que me queda clarísima, aparte de las condiciones laborales, es eso que nos ha dicho Alejandro. Sé que hay un vacío en la norma, nos revela una triste realidad de que no está alcanzando la legislación a este tipo de relacionamiento en empresas porque lo son. Claro que el asunto es... No, lo que pasa es que nosotros no existimos, somos un aplicativo, ¿no? Y la idea es que como el aplicativo está en la nube, entonces no hay rostro, no hay representante, por lo tanto no hay responsable, por lo tanto tampoco hay, digamos, faltas a la norma y todo lo demás, ¿no? ¿Tú estudiaste, Raúl? O sea, uno te escucha hablar y digamos, pareces una persona con formación... Sí, yo tengo dos posgrados y una maestría. No me digas. ¿Y qué fue lo que estudiaste? Yo estudié administración, luego hice un posgrado en administración pública, uno en gerencia y una maestría en negocio corporativo. ¿Desde cuándo estás en Perú? Hace dos años. ¿No has podido convalidar? No, hay un tema ahí bastante complejo porque primero hay que pagar unos aranceles, pagar por un proceso burocrático bastante extenso y el otro detalle es que no todo el mundo le abre las puertas porque es difícil, pues, para los mismos profesionales aquí del Perú es difícil calar, para el extranjero es un poco más difícil. ¿Y cómo lo están pasando ustedes? A propósito de esta ola de violencia de algunos venezolanos, ustedes los que están, como tu caso, Raúl, 13 horas trabajando, ¿cómo la están pasando? La gran mayoría de los motorizados estamos en la calle generalmente a la defensiva. ¿Por qué? Porque muchas veces nos insultan, nos dicen cosas, hay clientes que cuando solicitan servicio dicen, mira, si me vas a mandar alguien, por favor, que no sea de nacionalidad venezolana. ¿Eso dice? Ha sucedido. ¿Eso especifica? De hecho, uno va a recoger un servicio en un restaurante, ¿no? Y uno le pide a la persona, por favor, ¿será que me puedes prestar un momentico el baño para poder utilizar? Algunos te colaboran, otros te dicen, no, tienes que esperar afuera. Otros te dicen, sí, está bien, pero tienes que pagarme un sol. Entonces lo tratan a uno como que si uno fuera, digamos, la cucaracha de todo. Exactamente. Una cosa final, ¿alguna alternativa ayer? ¿Les han dado alguna alternativa cuando han conversado, han dialogado? ¿Alguna posibilidad? Una de las cosas importantes mencionar ayer es que ellos han estado, hemos estado, yo estaba ahí también, desde las ocho de la mañana. Se pidió diálogo porque obviamente les afectan sus ingresos. Salió una persona, una señora, no se identificó, a nosotros nos pidieron nuestros documentos, a mí me han pedido mi nombre, mi DNI, la policía, me pidieron mi documento, dijeron, ingresan 20, le dijeron no, ingresan 10, pasa una hora, hora y media. ¿Cuál es tu papel en esto exactamente? Mi papel es que yo soy socióloga de profesión, estoy llevando una maestría en política social. Entonces yo empecé a escribir sobre este tema y saqué un reportaje con ellos, yo he grabado un reportaje con ellos, yo me he subido en la moto, ellos me han recogido ahora, yo convivo prácticamente con ellos. Y ayer me identificaba la empresa y me dijo, tú escribes, tú has grabado el reportaje, no queremos que escribas. Perdónenme, perdónenme, pero si nosotros no defendemos nuestros derechos, yo soy socióloga de San Marquina, entonces si nosotros no defendemos nuestros derechos como trabajadores, esto, por eso yo decía que no es una cuestión de raza, de color de piel, somos trabajadores, somos jóvenes. Te tengo que tocar, mira, me encanta tu actitud. Somos trabajadores, somos jóvenes y así como nosotros defendemos el derecho al trabajo, el derecho a la educación, y San Marco ha sido ejemplo de eso, la lucha de los pulpines, donde yo también participé, yo les dije a ellos, ayer en la puerta, a mí no me importa, si ellos me dicen, no entras y deja de escribir, porque ahora y quiero anunciar públicamente, voy a escribir mi tercer libro y va a ser sobre ellos. Y sobre todo, que si hay antecedentes judiciales en otras partes del mundo que se están organizando y que nos están viendo, Nicolás, en otras partes del mundo, en Chile, en España, en Argentina, donde esta lucha, o esta organización, es que es inadmisible que haya gente que se está forrando, porque se están forrando con esto de las aplicaciones, al precio de una especie de moledora de carne humana, o sea, porque esto es demoledor, o sea, gente que chambea 12, 13 horas al día para ganar con la justa para vivir, y que no tiene ningún derecho, y que se tiene que hacer cargo de todo. Esto devela la precariedad de nuestro mercado laboral, o sea, no es una situación de extranjeros, no hay un piso común de derechos laborales para los jóvenes. Eso me parece extraordinario, o sea, esta realidad te desnuda en el asunto de relaciones y de edad más de derechos laborales. Muy agradecido, muchas gracias, esperamos, por supuesto, que la protesta de ayer haya servido y motive algunos cambios importantes en beneficio de cada uno de ustedes. Y muy bien lo que estás haciendo, sinceramente. Felicitaciones, Alejandro. Muy bien, eso yo creo que marca lo que tienen que hacer nuestros jóvenes, hacerse cargo, señores.